Música Hola muy buenas que están amantes de los videojuegos Bienvenidos a un nuevo video chicos y en este día les hemos traído el unboxing y análisis de esta tablet gamer Y también de este gamepad a android Vamos a ver todas las características que nos ofrecen estos dos dispositivos Entre las que más destacan esta tablet es que nos permite descargar todos los juegos y poder ejecutarlos sin ningún problema También es una tablet muy económica por lo cual es un punto bastante positivo Y también en este video vamos a comenzar con un nuevo pequeño sorteo Mientras cumplimos con los requisitos para el sorteo grande de la Playstation 4 y los demás premios Así que bueno en este nuevo sorteo el premio va a ser un increíble gamepad android para móviles EOS y Android también para PC Como este que están viendo aquí por parte de la empresa Light in the Box Ya saben los pasos los vamos a dejar en este minuto justo en este minuto del video Les vamos a dejar los pasos para que los puedan hacer Son muy sencillos y ya van a poder estar participando en este sorteo Y en otros que se van a venir también muy pronto Así que bueno chicos una vez dicho todo esto ahora si empecemos con el video Así que vamos a ello Y bueno aquí ya tenemos la caja del envío Así que vamos a proceder a abrirla rápidamente De primera mano encontramos la caja del gamepad Luego lo vamos a ver Y también encontramos un adaptador para el cargador de la tablet Y también la caja de la tablet Vamos a abrir antes que nada estos pequeños plásticos de aquí Los procedemos a retirar rápidamente y la cubierta Aquí ya está la tablet Antes que nada veamos que más incluye la caja Abriendo este pequeño compartimiento del centro Encontramos aquí los pequeños manuales Y también guías rápidas y garantía del producto En la parte izquierda también encontramos el respectivo cable USB La micro USB Y también el respectivo cargador Y en la parte de acá encontramos lo que se diría el adaptador que les había mencionado Creo que ya no incluye nada más Así que vamos a abrir rápidamente esta pequeña fundita Así perfecto Y vean la tablet De verdad como que tiene un aspecto bastante bueno Pasemos a hablar antes que nada de las principales características Esta es la tablet Chewy HI9 Cuenta con una pantalla capacitiva de 8.4 pulgadas Con resolución 2560 x 1600 pixeles Tiene un procesador Quad-Core MTK8173 a 1.9 giga hercios Cuenta con 4 gigas de memoria RAM 64 gigas de almacenamiento interno Y expandibles mediante micro SD de hasta 128 gigas La GPU es una PowerBR GX6250 Cuenta con Android 7.0 La cámara trasera es de 5 megapíxeles Y la delantera es de 2 megapíxeles Posee una batería de 5000 miliamperios Bluetooth 4.0, giroscopio, wifi, gps Entre otras características más En cuanto a diseño En la parte derecha encontramos la botonera de bajar y subir volumen El botón encendido y apagado de la pantalla En la parte de abajo y en el lado izquierdo no encontramos nada Y en la parte superior encontramos la ranura para el cable micro USB El jack de 3.5 Y un slot para tarjetas micro SD Algo también a resaltar es que esta pantalla Tiene un nivel de brillo bastante, bastante bueno Por lo cual no vas a tener ningún inconveniente Al sacarla a la luz del sol Por lo cual vas a poder apreciar todo perfectamente También tenía que mencionarles que la tablet es muy similar a las iPad mini Como que se le ve bastante, bastante similar La pantalla es muy buena Mejor la calidad que Full HD En cuanto a interfaz Gracias a que como les había mencionado Cuenta con Android 7.0 Vamos a encontrar una apariencia muy minimalista En tanto las aplicaciones como el diseño Así que todo va a ser muy fácil de manejar Y todas las aplicaciones se van a ejecutar sin ningún problema Y va a ir todo muy fluido A la hora de descargar también los juegos Es un apartado que vamos a ver un poco más adelante Y de verdad todo va genial No hay ningún inconveniente Pero más adelante vamos a profundizar un poco más en esto También cuando giras la pantalla La interfaz de rota Lo cual también es un punto a agradecer Ya que en otras tablets no funciona de esta manera Igualmente vas a contar con variados fondos de pantalla Para que tú puedas seleccionar el que más te agrade O también igualmente vas a poder escoger cualquier imagen Para ponerla de fondo En cuanto a multimedia Utilizando el GPS en la tablet Como que todo va muy fluido No he notado mayores problemas O ralentizamientos Así que todo va muy bien en ese apartado También lo que es la navegación por las redes sociales El internet todo va muy fluido Y no vas a tener ningún inconveniente Y ahora si pasemos a hablar de uno de los apartados Más importantes de esta tablet Y de lo que le hacen más destacar Como es el apartado en los juegos Como que he estado probando con distintos juegos Bastante exigentes también Bastante buenos Que a muchas de las personas les gusta jugar en sus ratos libres Como son Asphalt 8 También Pug Mobile Entre muchos otros más Y de verdad como que el desempeño es bastante Bastante bueno Para ser una tablet de gama media Por lo cual vas a poder ejecutar todos los juegos Sin ningún inconveniente Como les menciono he estado probando bastantes juegos Y todos van a la perfección Por ejemplo en este juego de Pug Mobile Que es muy reciente Lo estaba jugando a una calidad de gráficos media Y todo va perfecto Sin ningún ralentizamiento Por lo cual vas a poder ejecutarlo Sin ningún problema También algo que resaltar Es que le intenté probar en los gráficos A nivel alto Y no me funcionó Como que no tenía compatibilidad con gráficos altos Por lo cual en gráficos medios Nomás me dejaba este juego Pero todos los demás juegos Como Asphalt 8 Y todos los demás Estaban los gráficos a alto Y los ejecutaba sin ningún problema Por lo cual es un punto a destacar También lo estuve probando con Turbo League Y va todo sin ningún inconveniente Como ven es un juego bastante También adictivo Multijugador Así que vas a poder ejecutar Todo tipo de estos juegos Similares Multijugador Shooters Y sin ningún problema Los vas a poder ejecutar en esta tablet Ya que cuenta con el procesador Como les habíamos mencionado MTK8173 Y también con 4 GB de RAM De verdad es una combinación Bastante buena Y vas a poder ejecutar Todo este tipo de juegos Sin ningún inconveniente Bueno ahora si pasemos a ver Este Gamepad Que también una de las principales Características Es que tiene un pequeño Touchpad En la parte central Aquí tenemos el respectivo adaptador Para poder colocar el celular También nos viene con un Cable micro USB También los respectivos manuales Como de como utilizar Y emparejar Este es el APEGA PG9069 Es compatible con dispositivos Android, iOS, PC Cuenta con la versión de Bluetooth 3.0 También cuenta con un motor de vibración Para determinados juegos En la parte tercera También encuentras Este pequeño switch Que te ayuda muchísimo Para los shooters Ya que el recorrido Del gatillo Va a ser un poco más corto O más largo Como más te agrade También el adaptador Se pone de una manera Muy sencilla Y no vas a tener Ningún inconveniente Y se va a agarrar El celular De una manera Bastante fuerte También cuenta Con una batería De 380 mAh Y ahora si Para vincular el Gamepad Con el móvil Es muy sencillo Solo tenemos que mantener Presionado por unos 5 segundos El botón de Home Hasta que las luces De los botones Parpadeen súper rápido Ahora si En nuestro móvil Tenemos que activar El Bluetooth Y tenemos que seleccionar Este mando Ahí pega También tenía que recalcar Que tienes que escoger En la parte de abajo La primera opción De Gamepad Para que lo sincronices Con tu móvil Las otras opciones Son para móviles IOS Y también para el PC En cuanto a la experiencia Con este Gamepad De verdad me ha gustado Muchísimo Porque los controles Son muy responsivos No vas a tener Ningún inconveniente Ya sea ejecutando Títulos como Este juego de Asphalt 8 Juegos también Shooters No vas a tener Ningún inconveniente Y a veces también Es de agradecer Ya que los Gamepad Te ofrecen otra experiencia Superior A la hora de ejecutar Tus juegos preferidos Así que de verdad Me ha gustado muchísimo Ya sea también En la calidad de los materiales La ergonomía También lo que es Las funciones que nos ofrece Como ese switch Para cortar un poco El gatillo También lo que es El Touchpad Que te sirve también Para todas las aplicaciones Ya sea para manejar La interfaz de tu móvil O tablet O también para utilizar Todas las aplicaciones O juegos Es como tener Prácticamente un mouse Conectado a tu móvil Bueno Andrés Hasta aquí el video de este día Espero que les haya gustado mucho No olviden puntuarlo positivamente Darle un buen like Compartirlo con sus amigos Y dejarnos aquí abajo Sus respectivos comentarios Bueno de verdad Me ha gustado muchísimo Esta tablet Shui H i9 De verdad Como que tiene un desempeño Muy bueno En todas las aplicaciones GPS Navegación En todas las redes sociales También por YouTube Así que no vas a tener Ningún inconveniente En ese apartado Y lo mejor de todo Es que se puede ejecutar Todos los juegos Sin ningún problema Lo he probado Como ustedes vieron En bastantísimos juegos Y sin ningún problema Los ejecutó Así que bueno Es una tablet Lo mejor de todo Es que es económica A veces sabemos pagar A veces sabemos pagar Unos 400 dólares Por una tablet O incluso más Y como que es un precio Bastante también Excesivo se diría En cambio esta tablet Está incluso a mitad de precio De lo que les menciono Y lo mejor de todo Es que vas a poder ejecutar Todos los juegos Sin ningún problema Pero bueno chicos Como puntos negativos Que le he encontrado A la tablet Es que no la encontramos En la parte trasera Aluminio Es totalmente de plástico Hay otras tablets Que te ofrecen Un poquito mejor La calidad de los materiales En este caso Es un plástico Pero no se lo nota Tan de mala calidad Incluso las huellas Dactilares Como que no se pegan Muy fácilmente También tenía que mencionar Es como otro pequeño Punto negativo A tener en cuenta Es que las cámaras Para serles sinceros Como que te permite Salir de algunos apuros La cámara trasera En algunas ocasiones Puntuales La vas a poder utilizar Y te va a salvar De verdad Pero la mayoría de personas Tenemos un smartphone Ya sea algún teléfono Con una cámara superior O incluso que tienen Dos o tres cámaras Por lo cual no le veo Un punto tan Van a tener en cuenta Ya que en las tablets No le dan tanta prioridad A las cámaras Pero en todo lo demás De verdad me ha gustado Demasiado la tablet Vas a poder ejecutar Todos los juegos Como les menciono Sin ningún problema La he probado Con muchísimos juegos En todo lo que es Navegación Redes sociales También gracias a que Tiene una pantalla De 8.4 pulgadas Con resolución más Que Full HD Vas a tener una pantalla Muy nítida También lo que me ha gustado Muchísimo Es que el brillo Es bastante bastante alto Por lo cual vas a poder Salir a exteriores A plena luz del sol Y no vas a tener Ningún inconveniente De poder visualizar Todo perfectamente Así que bueno chicos Es una tablet También muy recomendada Ya saben que como siempre El link les vamos a dejar Aquí abajo en la descripción Para que puedan ver El precio Y todas sus características Y también la puedan adquirir Así que bueno androides También antes de finalizar Ya sé que todos ustedes Lo estaban esperando Les vamos a decir Los pequeños pasos Para que puedan estar Participando En este fantástico Nuevo pequeño sorteo Aquí en el canal De este Gamepad Android El primero Es que deben entrar Al link Que está aquí abajito En la descripción Del producto De estos dos productos Tanto de la tablet Como de este Gamepad Android El segundo Es que tienen que dejar Su comentario Aquí abajo El tercer paso Es que tienen que estar Obviamente suscritos A este canal Y tienen que tener Activada la campanita De notificaciones Y tienen que hacerlos Todos estos pequeños pasos Obligatoriamente Así que ya saben El link tanto De este Gamepad Android Como de la tablet gamer Les vamos a dejar Aquí abajito En la descripción Este sorteo Va a durar dos semanas Así que estar muy pendientes A todos los videos Así que bueno androides Un abasito a todo esto Dejemos hasta aquí el video No se olviden participar En este fantástico Sorteo pequeño Y también en el sorteo grande Ya saben que cuando lleguemos Al millón y medio Aquí en el canal Y también a los dos millones En el canal de Alex Paul Vamos a hacer Ese fantástico sorteo De la Playstation 4 Y otros productos Así que bueno También vamos a seguir Haciendo también Más pequeños sorteos Para todos ustedes Así que ya saben A darle un mega like A este video A estar muy pendientes A todo el contenido De los dos canales Y una vez hecho todo esto Ahora si me despido Cuisen mucho Y nos vemos en un siguiente video Y adiós ¡Suscríbete al canal!